de la etapa del día de hoy que se ha corrido sobre una distancia de 183 kilómetros y la disputa de cinco premios de montaña, dos de tercera categoría y uno de cuarta. La etapa se corrió con un clima lluvioso en un comienzo, luego ya tuvimos peso seco, unos 18 grados de temperatura y ante todo un héroe de la jornada, se trata del corredor Jonas Abrensen, un noruego del equipo del 1X quien estuvo en fuga 168 kilómetros y tres horas 45 minutos en solitario prácticamente toda la carrera. Bueno, pero se lleva el premio mayor que es el seguir vestido de líder como mejor escalador, además se ganó hoy todos los premios de montaña en juego, pero no hay duda en cuanto a que se trata de un logro realmente enorme. Fue cazado por un lote muy numeroso por demás a 25 kilómetros de la llegada. Sinceramente creí que serían muchos menos los corredores que llegarían a disputar la carrera y no fue así. Llegó la mayoría, la gran mayoría de pedalistas a disputar en una llegada a unos 500 metros con tendencia al ascenso, donde nuevamente apareció la espigada figura del africano Vinian Girmey, corredor del equipo del Intermarché, quien se impuso sobre Jasper Philipsen, sobre De Lille, Ackermann, Vandenberg, para hablar de los cinco primeros auténticos y puros velocistas los que han definido la carrera del día de hoy. En cuanto al ciclismo colombiano, pues han llegado con el mismo tiempo del ganador, tanto Buitrago como Bernal y Gaviria, y un poquitín más atrás ha llegado Harold Tejada. La clasificación general no sufrió ninguna clase de modificaciones. Pogui seguía al comando, Remco a 33 segundos, Vinje a 1'15", Roglic a 1'36", Ayuso a 2'16", y los nuestros Egan a 5'25", Buitrago a 5'53", Tejada a más de 45 minutos, es lo mismo que Fernando Gaviria. Bien, y llegamos a la etapa de mañana, que ha sido ubicada como una etapa donde se puede perder el Tour y no necesariamente ganarlo. Mañana la suerte va a jugar un papel determinante, serán 199 kilómetros con 14 sectores de terreno destapado, y no es la clásica Estrade Bianche de Italia, no es una carretera formal destapada, pero formal no, es una carretera entre sembrados, entre fincas, en plena campiña francesa, con salida y llegada al mismo lugar, a la ciudad de Troyes. Y serán en total 32 kilómetros sumados los sectores destapados, que tienen diferentes distancias, 2'100 metros, 1'300, el más largo tiene 4'000 metros, y el último tiene 3'100 metros, y los cuatro o los cinco últimos están ubicados en los 20 kilómetros finales. Allí tendremos uno de 1'700, uno de 1'900, uno de 2'200, y otro de 3'100 metros. Esperemos que la fortuna sonría a todos, que no haya un papel determinante de la mala o de la buena suerte, teniendo en cuenta que se puede pinchar, será muy difícil el acompañamiento, se pueden sufrir caídas, la función de equipos no es muy clara, no será muy fácil, en fin, toda una jornada memorable la que nos aprestamos a vivir en el día de mañana. A esperar, suerte, como se decía en los toros, suerte para todos, pero especialmente para los nuestros. Les contaré qué sucede en el domingo, que está previo al primer lunes de descanso de este tour apasionante por demás en Francia. Gracias, chao.